Hola chicos y chicas, hoy vamos a poder ver constelaciones, pero tranquilos, no vamos a necesitar un telescopio super caro ni nada de eso, porque hoy os voy a enseñar a hacer un mirador de constelaciones a ser. Para empezar hablaremos un poco sobre las constelaciones. Las constelaciones son formas, son conjuntos de estrellas que se forman en el cielo y dan lugar a una figura en específico. Bueno, vamos a empezar con la manualidad. Para hacerla vamos a necesitar un rollo de papel higiénico, esta plantillita o algo parecida, ceso, fiso o pegamento, unas tijeras y algo puntiagudo como puede ser un punzón o en mi caso una chincheta. Así que vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer va a ser seleccionar una de las constelaciones que aparecen en nuestra plantilla y recortar. En este caso yo he elegido la constelación Pegaso, el caballo volador. Y ya que estoy aquí os voy a explicar un poco sobre ella. Pegaso es una constelación del norte que recibe su nombre por el Pegaso mitológico. La constelación Pegaso no solo recibe su nombre por el animal mitológico, sino que también lo recibe porque su constelación tiene forma de caballo. Así es como se muestra en el cielo y como se podría mostrar. Ahora seguramente no veáis ningún caballo, pero la magia está en cuanto le damos la vuelta. Y en cuanto le damos la vuelta se ve algo así. Ahora sí que sí, se nota mejor el caballo. Y eso les demostraré. Como podéis observar, la constelación puede encajar perfectamente en la silueta de Pegaso. Es muy importante que empecemos a recortar la silueta. En este caso yo ya lo he cortado del papel. Pero tenemos que recortarla por la rayita con líneas que hay. Lo tengo recortado. Podéis dejar este piquito donde pone el nombre de la constelación. Y una pequeña descripción. En este caso aquí pone el caballo volador. Pues podéis dejarlo o podéis recortarlo. Yo lo voy a dejar para saber de qué constelación es el mirador que vamos a hacer. Lo siguiente que tenemos que hacer es agujerear los puntitos negros. Para ello vamos a coger el punzón, la chincheta o lo que tengamos, la constelación recortada y algo blandito debajo. Que sea, puede ser goma eva, goma espuma, cartón, cualquier cosa. En este caso le voy a utilizar cartón. Y vamos a empezar a clavar la chincheta o lo que tengáis en los puntitos de vuestra constelación. Para que quede algo así. Bueno pues, así tiene que quedar. Así que bueno, ya que tenemos esto, continuemos. A continuación sí que va a entrar al juego el rollo de púrguero. Así que bueno, pues vamos a coger la plantilla con los puntitos ya hechos, el fiso y el rollo de púrguero. Y ahora lo que tenemos que hacer es pegar con el fiso o con el pegamento la plantillita al púrguero. Para que se quede nuestro mirador listo. Así que ahora os enseño cómo queda. Bueno pues, ya lo he pegado y algo así ha quedado la verdad. No ha quedado tan mal como yo me pensaba. Y bueno, ahora solo nos queda esperar a que se haga de noche para poder probarlo. Como podéis ver ya está hecho de noche así que ya vamos a poder probar nuestro mirador de constelaciones. El mío la verdad se ve bastante bien. Aunque no creo encontrar ninguna constelación porque hay mucha luz medioambiental. Y aparte hay Calima, entonces por ahora no se ve ninguna estrella. Pero si fuéramos alguna sierra o alguna montaña a lo mejor sí que se podría encontrar. Espero que os haya gustado el vídeo. Adiós.